¡Oh, mierda! ¡Joder, qué cojones! ¡Jessica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jess! 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 ¡Jessica! ¡Jessica! ¡Joder, joder! ¡Jes! ¡No! ¡Qué coño! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! Vale. ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Joder, no! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! ¡Joder! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Jessica. ¡Joder, no! Jessica. Jessica. ¡ offs. Jessica. 제가. Jessica! ¡Ayuda! ¡Jéssica! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Yes! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, Jessica! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Jes! ¡Jes! ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven con papá! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Aquí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Tengo que hacerlo! ¡Pedazo de mierda! ¡No! 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 ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¡No! ¡Pero qué cojones! ¡Oh, no! ¡Ashley! ¡Ah! 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 ¡No mola! ¡No mola nada! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¿Qué cojones?! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡hibiz! ¿Tú qué? ¡¿Paz!? ¡Azli! ¡¿Hay alguien ahí?! ¡Azli! ¡Pero qué demonios! ¿Quién haría esto? ¡Pero qué demonios! ¡Oh, mierda! ¡Azli! 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 ¡Chris! ¡Chris! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Azli! 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 ¡Te sacaré de esta! ¡No te voy a dejar morir! ¡Azli! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Creía que eras mi amigo! ¡Tío! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento mucho! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios! ¡Párate! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡No! 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 No, no! ¡No! ¿Por qué no puedo mirar Chris? Dime que aún está bien porfavor! Ya voy, voy a bajarte! Porfavor! ¡No! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Crepare! ¡Chris! ¡Ashley! ¿De quiénes estás, Ashley? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? ¡Josh! ¡Josh! ¿Qué? ¡Tío! ¡Está muerto! ¡Espera! ¡Déjame nosotros, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hay un pirado! ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse de mí. No entiendo qué es lo que ha pasado. Había una sierra y era él o así. No supe qué hacer. Lo ha atravesado por completo y se ha desparramado todo. ¿Qué? Dios mío, Chris, ¿qué? ¡Lo he matado! Dios mío, Chris. Ha sido culpa mía, Matt. No, no, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¡He partido en nos! Averiguaremos qué ha pasado. No sé, no sé, no sé, no sé. Matt, tenemos que buscar ayuda ya. No sé, no sé, no sé. Chris tiene razón. No sabemos quién será el siguiente. Debemos irnos. Si es lo más sensato que podemos hacer, buscaremos ayuda. Solo quieres salvarte tú mismo. No, es que no quiero tomar decisiones precipitadas y que acabemos todos muertos. Tú reúne a los demás. Yo iré a por ayuda. Con Matt, ¿verdad? Eh, vale. No, no, no. No, no, no. Solo intento ayudarte. ¿Y ese juego tuyo? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No puedo decir que estés demostrando caridad con tu modo de jugar. ¿Presente seguir con toda esta elaborada autocontresencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema, ¿se reduce todo a esto? ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Lo dudo. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertidos. ¿Por qué me haces esto? ¡Esto es de la noche! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Dios. Eso no está bien. Eso no está nada bien. ¿Qué? ¡Mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. Vale. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!